Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video ahora relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a presentar en esta ocasión las primeras imágenes de dos figuras de la línea Siege de Siege World for Cybertron y son precisamente Omega Supreme y Mirage y bueno, ahora a continuación vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a la figura de Omega Supreme y tiene incluida una pequeña figura de Optimus Prime bueno, aquí podemos verlo en modo base lanzacohetes bueno, este es Mirage bueno, aquí podemos ver que su modo alterno es un monoplaza de Fórmula 1 Cybertroniano bueno, aquí podemos ver nuevamente Omega Supreme bueno, aquí podemos ver a este pequeño robot que no sé quién es pero está incluido junto a Omega Supreme, no sé cómo se llama bueno, aquí podemos ver esta misma figurita en modo vehículo bueno, aquí podemos verlo dentro del cohete de Omega Supreme bueno, aquí podemos ver a Omega Supreme en modo tanque Cybertroniano bueno, aquí nuevamente con esa pequeña figura que no sé cuál es bueno, aquí podemos ver los accesorios de este Omega Supreme aquí podemos ver nuevamente a Mirage en modo robot aquí podemos verlo en modo robot visto desde atrás aquí podemos verlo nuevamente en modo robot y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bien, aquí podemos verlo en modo robot.